¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo en el The Accels ¡Se ha vuelto! Células, esto como podéis ver, lo han cambiado un poco ha habido una actualización y han cambiado el aspecto lo podéis ver, ahora es distinto escudos, armas de estancia armas cuerpo a cuerpo, poderes granadas mejoras generales, incluso creo recordar estos poderes que son nuevos poder corrupto, inflige alrededor de 66 DPS durante 8 segundos, también recibe este 1000% de daño esto rogó antes de tiempo, bueno yo quería mejorar el frasco de salud y ya solo me quedan 29 Y a ver todo correctas, trampas, granadas poderes, no sé si había algo más mutaciones o algo por el estilo ya veis que también cambia un poco el aspecto de todo, estas son las mutaciones disponibles vamos a hablar con él me alegra mucho haber encontrado esta gran montaña cadáveres malolientes no puedes ni imaginarte la cantidad de cosas que hay aquí dentro por cierto sé que es raro decirlo pero te pareces un poco a estos tíos ah, ya siento el olor en cualquier caso es mejor que vender un montón de cosas eso cosas bueno voy a seguir rebuscando la basura a ver si encuentro algo más nos vemos supongo bueno hemos acabado ahora vamos a ver que mutaciones hay reiniciar tus mutaciones cuesta 4900 de oro podemos elegir tus mutaciones a ver brutalidad alrededor 61 puntos de daño más por segundo durante 2 segundos tras matar a un enemigo esto está bien tácticas menos 39% retraso de enfriamiento al usar tus habilidades debe ser que cargan antes supervencia más 3 puntos de salud al matrón enemigo esto está bien esa me gusta mutaciones generales munición por 2 en tus armas de distancia va a ser tampoco me da más te salvo una vez si tu partida acaba prematuramente esta también está chula yo creo que voy a coger esta que regenere y esta que haga más daño bueno ahí escondiéndose como veis está bastante chula ha habido mejoras ya sabéis que este juego continuamente saca mejoras es lo que me gusta de él aparte cuando salió ya era bastante interesante el juego con estas mejoras más todavía bueno la muralla estoy un poquito chungo o sea que no me lo tengáis en cuenta si voy un poco en plan paquete bueno son las dos bombitas que tengo a mamarla lo bueno que ahora voy a poder curarme y esto o no hay nada más aquí un día de estos debería de ir en plan esto loquísimo toda caña porque hay puertas bueno vamos a ver que no es nada hay puertas que se cierran con el tiempo va granas cegadoras que no me no me llama mucho este tipo de granas cegadoras prefiero otras que al menos se inflinjan daño por lo menos yo eh esto se puede abrir no no se va a poder cabrones esto igual es matando algún jefe o algo por el estilo esta por ejemplo a ver hace ocho nueve minutos puff un día sería interesante eso hacer una partida todo gas siendo lo más rápido posible a mamarla hombre con lo mal que mierda me he curado un poquito ¿no? no vamos por saco poco cagón hacer esto mierda que paquete soy bueno ya os he dicho que estoy un poco maluco voy a tomarme esperar que pase capullo hijos de puta ahora es hora de tomarse una pequeña porción hijos de puta bueno que vamos a subir brutalidad tácticas un juego brutalidad mejoramos antes o supervencia 15% daño para equipamiento verde o sea que nada más 4 puntos de salud al matar a un enemigo esto nos sube uno alrededor de 100% de daño durante 2 segundos uh yo prefiero este y además nos sube salud también no sube tanto como supervencia pero vamos a mejorar en daño mierda eso es de puta uff más jodido más jodido a un 10 por tener esto justo aquí creo que me he dejado algo por atrás bueno ahora miramos uh que puedo comprarme corta ligamentos 4 lanzas sierras enemigos cercanos esto está bien me gusta esto gran la infantería explota infligiendo daño tal y nada a pesar bueno las dos que tenemos voy a coger esta eeeh wow son muy básicas estas dos voy a coger y no puedo coger las otras ¿no? una putada porque estaría bien cambiarlas que no hay runas ni nada bueno ahora miramos si me he dejado algo por aquí si el bicharraco es algo más no parece bueno salimos de esta zona y seguimos mierda que fallo capullo siempre he odiado estos y eso es porque siempre me han dado mucha caña estos capullos por aquí no puedo esto no puedo usarlo todavía así que vamos a seguir joder vallenato es por aquí que hay mierda encima me da No estoy aquí arriba, esto ya lo hemos visto. Uy, esto, que interesante, ¿eh? A ver, ¿brutalidad o tácticas? Esto seguiré subiéndonos daño. Tácticas lo tomamos un poco bajo. Equipo violeta nos quetamos mucho, pero nos va a subir bastante la salud, ¿eh? Eso yo creo que me hace la pena. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Más! ¿Brutalidad o tácticas? Vamos a coger el de supervencia, que nos va a subir también bastante la salud. Y aunque el equipo a ver que no tengamos, al menos generamos un punto más. Cada vez que matamos a un enemigo. ¡Mierda! 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 Menos mal que se ha muerto. Bueno... ¡A palmarla! ¡Mierda! fácil. Vamos a esperar que pase y lo vamos a pegar por detrás, como le gusta. ¡Mierda! Estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido. Encima cometo esos fallos estúpidos. ¿Esa es la salida? ¡Buah, no! ¡Buah! ¡Vaya suerte! Avanzando al siguiente sitio. Voy a poder curarme, menos mal. Y dejar células. El frasco. Me quedan 29. Cebo explosivo, torretas, granadas, poderes. Como veis, mutaciones también puedes mejorar. O sea, alrededor de 60 puntos más de daño por segundo cuando estás cerca de una habilidad desplegada. O sea, como la torreta. Voy a gastar eso en frascos. Ya nos queda menos. 2. Y una mutación disponible. A ver. Munición por dos. Esta sí que me interesaba, ¿eh? Las otras están cogidas. Yo creo que voy a... voy a coger... Está bloqueada, hijos de Bladimir. Pues yo creo que voy a coger esto. Mejor que por eso... No es que me den gran cosa. Bueno, por lo menos recuperamos toda la vida y vamos al puente negro. Siguiente zona, a ver. Había leído por ahí... No recuerdo dónde... Eh... Esto es un jefe, ¿eh? Esto es un jefe. Hijo de... Hijo de puta. 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 Capullo. 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 Me voy a matar Mierda Hijo puta Y ese ataque Que cabrón Buah, no hace mucho daño Bueno Vamos para tanto Otra vez a la vida Dinarico Coge, poquitas tengo Pero no tenía más O han metido más O es que tengo una mierda Has vuelto a morir, eh Sí, capullo Vamos a ir rápido Puerta abierta Pero donde Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Vamos a pasar de estos Hijos de puta Me han tenido ahí Puteado Bueno A todo gas Vamos a hacer esta A ver si podemos abrir Una de las puertas Bueno, hemos conseguido poquitas Una mutación Vamos a coger esta Bueno Vamos a alcantarías tóxicas A ver si encontramos una puerta rápido Y podemos Meternos en ella Mierda 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 Por ahí Por ahí no podemos ir Mierda 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 Voy a morir Voy a morir, eh Ya os lo aviso Por ir demasiado rápido Hijo de puta Hijos de puta Va, no voy a encontrar la puta puerta Porque ahí tengo una estrella Ese Buah, brutalidad Supervencia Vamos a dar Supervencia Mierda Yo que soy un poquito lento Y esto que es Hace un minuto Hijos de puta Y por eso voy yo a todo gas A todo gas Ya me entendéis Nada pues Al teleportador Ahora ya iréis más tranquilos Aunque esta zona es una puta mierda Los escorpienses Esos son Una guatada Mierda Mierda Bueno, ahora ya Ahora ya ir más o menos Tranquilos Esto que nos da Plan adquirido Absorción Lo que sí Hace tiempo Que no veo es Lo que no me gusta De ese Bicharraco Buah, este Más o menos es fácil Si estáis lejos Le disparáis Hijo Por soltar Por soltar Porque hago esto No me da Y le machaco Bueno Ese si nos hubiese dado Porque estaba más bajo Que nosotros Entonces caquemos un poco Vale Hijo puta Por lo menos Nos estamos curando un poco Aunque sea poco Hola No hay nadie Aquí hay una runa Aquí abajo ¿La veis? Usa runa Uy Esto creo que es de La que nos metemos Y si nos mata una vez Nos vamos a tomar Por lo jete Uf La jodió esto Este bueno Es facilito A ver Que más hay por aquí Uf De escudo Lo dicho Jodido Bueno Por lo menos Lo intentamos Uy Dinerito Vamos a darle caña A este Y este también Mierda Jod Esa zona Es como ácida Algo parecido Bueno Este también Fácil Para matar Vamos a amarla Vamos a amarla Uf Ya pensé que iba a caer Os lo juro Jod No hay nada Un cofrecillo Menos mal Aturde a víctimas Vamos a mirar No me mola nada Pero nada A ver este Tácticas o supervencia Vamos a subir Tácticas Yo creo mejor Lo tenemos todo más Hemos igualado Dos 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 Vamos a ir por aquí A ver que podemos Encontrarnos Y además El de tácticas Nos subió También un poco Daño De Mierda Y joder Apoyo Bueno Esto podemos Usarlo Por lo menos Ya tenemos Un arma Secundaria A ver A ver Que armamos Aquí Vale No ha sido Tan difícil El final Mierda Comete eso Y esta no es De las que Más me gusta Bueno Más o menos Vamos Ahora ya No vamos También Bueno Poco a poco A ver Por aquí Podemos ir Podemos subir Por aquí Hola Mierda Calcule mal Pensé que no llegaba Joder No tengo frascos Pues estoy jodido Bueno Por el truquito Este Vamos a matarlo A fácil Uy Joder Que cabrón Vale Nos estamos curando Al menos Un poquito No son muchos puntos Eran tres Si no recuerdo mal Mierda Pero bueno Por lo menos Uh Tenemos pasta Para esto Vamos a cogerlo No sé si coger Supervivencia Estoy jodido De vida Uf Mierda Mierda Hijo puta Estoy jodido De vida Como que haga Una mierda De estas Como que haga Una mierda De esas Ya me puedo dar Por muerto Estoy jodido Estoy jodido Jodido Subo Viva Pero poquito A poquito Suave Suavecito Eh ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Aquí no Sí Voy a ir aquí Y voy a ir a la derecha Hola ¿Qué hace? A ver Granada pesada Tres Granada cegadora Tres Y granada congelante Esta me gusta Esta congela A los enemigos Y Está bastante bien Porque Luego podemos atacarlos Tranquilamente Vamos a por el cual este ¿Veis? Mierda No es esto Lo que quería enseñaros Era lo otro Esto Con eso No los No los congelo Uh Ahí hay algo Pero No sé si puedo ir No puedo subir Por ahí Aquí hay una salida Y no sé Cómo llegar hasta allí Bueno Me piro Que ya estoy Jodido bastante de vida Bueno Imagino que de esta Conseguiremos Bueno Nos han dado más Objetos Para potenciar Apoyo Y absorción Mutaciones Vale Eh Los Lo que decía Muy bien Frasco Tres Artu Frasco Tiene tres cargas Esto sí que me mola Frasco Salud Cuatro Condición No complica Desbloquea Trece objetos Más Buah ¿Qué más Puedo coger? Igual ahora Lo que puedo Son potenciar Eh Mutaciones A ver Alrededor Cinco Tres daño Cuando estás cerca Una habilidad Este no me gusta Vale Una mutación Vamos a poner esta Que nos Permita hacer más daño Y ahora ya Recuperamos vida Bueno Pues ya está esto Voy a dejarlo aquí Antes de ir a la siguiente zona Que es la muralla Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Un juego que han Implementado Cosas bastante chulas Esas mutaciones Están bastante bien Y Que sigue siendo Early access Pero que Cada poco Meten contenido nuevo Ya veis Muy estable Gráficamente muy chulo No sé Un juego que os recomiendo A todo el mundo Da los huevos Tengo que mejorar Un poquito el daño Por si me va a partir la boca Un poquito el daño